Recuerdo aquella vez cuando dijiste que me amabas Recuerdo cómo se sentía cuando me besabas Recuerdo todo aquello que decías mientras me mirabas Recuerdo esos mensajes lindos en la madrugada Aquellas horas platicando por videollamada Recuerdo cuando me dijiste que era todo para ti Y hoy me toca aceptar que ya no estás aquí Y hoy me toca mirar al futuro ya sin ti Fue fácil para ti burlarte de mis sentimientos Por meses me hundí en todo este sufrimiento Tenía miedo de salir de mi departamento Me hiciste tanto daño sin algún remordimiento Podría decir que te he extrañado tanto en estos días Pero la verdad es que no me haces fantasía Ya he curado casi por completo mis heridas No quiero más mirarte ni escribirte buenos días No quiero más mirarte ni feliz Fue fácil para ti burlarte de mis sentimientos Por meses me hundí en todo este sufrimiento Tenía miedo de salir de mi departamento Me hiciste tanto daño sin algún remordimiento Podría decir que te he extrañado tanto en estos días Pero la verdad es que no me haces fantasía Ya he curado casi por completo mis heridas No quiero más mirarte ni escribirte buenos días No quiero más mirarte ni escribirte buenos días No quiero más mirarte ni escribirte buenos días No quiero más mirarte ni escribirte buenos días